Hola, chicos, ¿estáis ahí? No, no hicimos esto del sonido. Es una máquina, se ha arrochado. Abunda micrófono direccional y encuentra la fuente de sonido. Va, está a este lado. ¿O no? Mal rollo está, amiga. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale. Vale. ¿o puedes ponerte los auriculares? estoy nervioso ¿por qué? es aquí se ha callado se ha callado al llegar ¿no? ahora sí que está dando un puto juego me está dando un muy mal rollo me está dando un muy mal rollo me está dando un muy mal rollo ¿qué hay ahí al fondo Erick? ¿qué es eso? ya lo habíamos visto esto ya lo habíamos visto esto apuñalamiento entiérreme profundo señoría asegúrese de que mi edad está lleno de cemento póngame más hondo que a nadie y cura la tierra con más cemento porque leas seguro que acabar conmigo no es suficiente para que deje de matar cago en la puta no hay ninguna puerta aquí si 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 ay no 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 si si me voy a quitar los cascos he No tengas miedo con esta canción Cántala y al miedo dirás adiós Empresagio ¿Qué? ¡Hala! Diferenciales ¿O se la ha citado el Hoard? ¡Mierda! Y es que hay tanta puerta detrás que... Igual es hora de entrar en el siglo XXI Es que con quién sirve está bien Aquí creo que no va a quedar vivo ninguno Esta señora... ¿Qué ponía? Bueno que todos van preparados con... Esto tiene que abrir Charly Ah, se abre bien Tal y como en general hemos realizado una motivación solicitada en su testamento señalado con el Codicilio El que indica que en caso de un fallecimiento el único diferenciado sea Richard Kepner Unimos ahí, ¿no? No me deis más momentos así, tío Vale, ¿y qué? Si no vamos a ir por ahí Un peló, tío Es que no, yo lo entiendo Veo una patada a la puerta Esta gente, tío Y son cinco y se separan todos Ahí estoy perdido, ¿eh? Maravilloso A la sala de mantenimiento escalofriante En el Hotel Escalofriante En la isla Escalofriante Para rodar un documental sobre asesinos en serie sola y desarmada Se abre Tienes que tomar mejores decisiones Toma mejores decisiones, Jamie Es tu puta culpa El gorro Lo compraron por 24.000 dólares ¿Quién lo tenía? No por aquí en la grana de esto Estos morrosos de mierda, tío Buah, estábamos a ver que era una máquina aquí Estimado señor Clark El señor Clark El señor Clark Ha solicitado más renovaciones para el hotel Actualmente estamos negociando Un contrato formal Y queremos Que el equipo que quede Realice una valoración del coste El señor Clark Puede ofrecer un desglose detallado Del trabajo que desea Recibamos el informe Y realizamos el cambio del equipo Para que sea un equipo Y si usted Descanse durante este periodo Mientras tanto Contiene según los Términos que estipulados En el contrato De convencionalidad Y considera este periodo Como una extensión del contrato anterior Es un papeleo ahí Esa puerta se abre ¿Esto qué es? ¿Un montacargas o qué es esto? Esa es el código Activa la corriente Busca el código de la armadura eléctrica ¿Esto dónde estaba antes? Voy a abrirla Está aquí ya Será 2017 1896 Será el año del pavo este Vamos a ver 1896 ¿No? 2017 Estamos puesto el 2017 por aquí Tampoco Bueno Y ahora el biombo El biombo es el mismo Que la habitación de la chavala De los novios Uff, otro vídeo de esto ¿No? ¿Por qué lo para? No sé por qué lo para Porque ya lo hemos visto, ¿no? No, no estaba en el mismo sitio Aquí era el tercer piso Uy, el piano Teatrilla Se va a abrir la cortina Va a haber algo Aquí no hay nada Claro, Dios mío Es lo que tiene He dado la vuelta Kate se ha puesto creativa Con el guión de Charlie Este es el libro De entradas Hey No tenemos el libro de salida ¿No? Vale, vale ¿Podrá cada vez que se muere uno Ahí la salida? Estaría guay ¿No? Diferenciales Pero ese foco Cuando se vuelve la luz Se va a encender Para hacer tonterías ¿Y dónde puedo averiguarlo? ¿Lo de El código? Otra que respira igual tú Es que viene el mismo código Es que viene el mismo código Es que viene el mismo código 1741 como sea el 1741 es una mierda es un número muy random es el pedido de esto es un día de sentido que sea el 1741 y no demasiadas vueltas me sale a pasar todo lo que hemos visto que sea el 1741 está puesto así sin poder coger el papel que rayado y la herina ahí con ese y media este que es lo que ha costado no entiendo no entiendo gente y esto que no va pero por qué no va esta mierda esto ve esto ve lo para no entiendo no entiendo no entiendo Cerrado Arriba A Jamie se va a poder mover por todo el hotel Mira ¿Ves? Solo en cinco ¿Ves? 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 Todas las habitaciones, ¿no? ¿Ves? 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 ¿Veis? 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 Ves? ¿Ves? ¿Veis? ¿Ves? ¿Veis? ¿Veis? y yo ¿Qué pasa? ¿17 y 17? No, si estoy en el 11 No acaban tantos números No, si estoy en el 11 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 la veo más limpia. El 1, el 2 y el 3 lo veo más limpio, y el 4, los demás, bueno, el 6 ahí. El 1 y el 3 están. 2013. Esto es muy bien. No sé, no sé qué hacer realmente. No sé, no sé, no sé. Ahí algo que me salta. Se lo volvían a dejar el Charlie. ¿Y el resto dónde están? ¿Están desperdidas por ahí? Es increíble. Vamos a ver si puedo subirme alguna cosa ahí, porque yo no entiendo. No sé, no sé. No sé, no sé. 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 Pero la gente es tan tan lista para ver el igual que tengo que poner aquí. no lo entiendo yo creo que es esto yo creo que esto se ha quedado pillado pero ¿por qué no va? yo creo que ahí me dicen alguna locución que me ayuda a saber el número vuelte a empezar lo miramos buscamos a ver qué mierda es no hay otros tíos eh, diferenciales ¿sabrá? ¿sabrá? no hay otros tíos no hay otros tíos pero ¿sabrá? Gracias. 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 ¿Viste una captura? No sé de dónde saca el código, En una hoja aparece tal cual resaltado este código, no sé dónde. Menos mal, algo de este siglo. Vale, el multímetro, el tester, vamos a sacar el tester, este, 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 este. Este, 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 este. Muy bien. Tengo que sin luz hubiéramos estado mejor, porque los robots no hubieran funcionado. Atención, atención. Aviso meteorológico. Se acerca una tormenta a la zona de los grandes flacos. Se espera vientos de lluvias fuertes. Se acerca una tormenta a la zona de los grandes flacos. Se espera vientos de lluvias fuertes. Si, no, 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 no. Ya es puta que más rollo tú ¿Pero qué? Me quiero mover Nada, es todo el piano, chicos Aunque me tengo que acercar a ellos Hay un óvulo ahí ¿Qué? ¿No puedo ir o qué? La música Ah, no, es una cinta Ah, vale Pues dime que no tiene ninguna cinta El agredor aquí anterior no tiene cinta ninguna Por fin Me lo he soltado ¿Las cintas son tan pequeñas? A la izquierda había algo Ahora lo probamos, espérate ¿Por qué no me han dicho Una frase en ese momento diciendo No Uy No hay ninguna cinta En vez de estar picando a la torre toda Esta puerta está abierta ¿Por qué la han cerrado? Quiero hacerlo Tenía que levantar mi propio castillo Como hizo Holmes La gente como yo suele trabajar donde vive su objetivo Piden a gritos que los atrapen Holmes ya lo dijo Lo que importa es el cebo Me ha traído el tabaco Como le pedí ¿Black y Reds? Sí Guau, aquí estos saben a gloria Dios, qué bueno Sí El caramelo Holmes construyó un hotel Cerca de la Exposición Universal Y lo llamó The World's Fair Hotel Y compró anuncios en los periódicos junto a los de la exposición Pueblerinos de todas partes creyeron que se trataba del hotel oficial Mike Paquetel Cogen el tren desde Nebraska Tardan tres días Llegan al hotel Ucho listos para descansar Suben a su cuarto Y, ups Vaya por Dios Holmes tenía una tubería de gas Escondida bajo la cama que los envenena O quizá Habrá una trampilla bajo ellos Quizá los separa Y hace a uno mirar por una ventana Mientras le corta el cuello al otro Esa es la ventaja de un cebo No te faltan objetivos Por eso escogí esas casas al norte del aeropuerto Estaba previsto que demolieran todo el vecindario Y sin embargo, todas esas agentes inmobiliarias No parecieron recibir el aviso Las llamé Como contratista Y les dije que quería vender Que se reunieran allí conmigo Y qué casualidad Somos las únicas personas en kilómetros a la redonda Las primeras veces Esperaba que pasara un avión Solo para tapar sus gritos Pero Tras un tiempo me di cuenta De que podían gritar lo que quisieran Nadie iba a oír nada Es lo que más recuerdo Los gritos Puede intentar entender por qué soy como soy Puede usar su ciencia forense En tantos datos como quiera Pero nunca lo sabrá Nunca lo sabrá, Munday Nunca podrá saber lo que se siente Cuando ves apagarse La llama de alguien No sé si se hiciera ver el Holmes o este día Ufff Qué rara salida se va a abrir Ahora están todos Qué casualidad ¿Cómo vamos, Jamie? Un incidente eléctrico Pero Ya todo bien Parece luz de Una lámpara de gas Con un soporte con aluminio Sacaría un parpadeo Con esto servirá Debo hacer un par de cosas Cuando Kate se ponga ahí Serán pocos minutos Bueno, ¿y el resto? Si son listos Estarán bajando mientras hablamos Ya casi estoy Voy a buscarlos en un minuto ¿Qué coño? Ahí Ayuda Que alguien me ayude No veo nada Chicos Chicos, por favor Herin Sacadme de aquí No veo nada Está atascada Tírala abajo No cede Deja que No 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 puedo No puedo Esperar Tranquil Alventales No pasa nada Estamos aquí No estás herida, ¿no? Necesito El inhalador Tiene Un ataque de asma ¿Cuál es tu habitación? Yo ¡Deprisa! Charlie ¿Dónde está? Junto a la mía Al final de tu pasillo Herin Me voy Intenta respirar poco a poco Estamos aquí, Herin Intenta mantener la calma Cuenta la respiración Uno Dos Tres Inspirad Y uno Dos Tres Expirad Tenemos que romper la puerta Chicos No No puedo Busca algo para tirar la puerta Mark y yo intentaremos forzarla ¿Quién está ahí? La muerte, ¿no? Es un presagio, tío Vete Aléjate de mí Mierda Atacar Atacar No nos está fiando de nosotros Va a subirle la clava Vale Vale, vale Inspirar Expirar Bueno Hey ¿Estás bien? Lo habéis visto Venga Es Estaba Había alguien dentro Dentro conmigo Herin Tan solo es un maniquí No No era un maniquí Llevaba Un sombrero Como el de H.H. Holmes Charles La estás machacando Ahora tiene alucinaciones Con el programa No estaba No ha pasado nada malo Herin Estás bien No hay nadie ahí Vamos a calmarnos Llevemos a Herin a su cuarto Y que descanse No estoy cansada Venga Vamos Venga Herin Ah Ahí estás Creo que Herin Ha mostrado mucho coraje ¿No te parece? ¿Y dónde está nuestro anfitrión El señor Dumet? Al parecer ha abandonado la isla Qué mal educado No quedarse a cenar Charlie ha conseguido levantar el ánimo Y menos mal Porque el camino Está lleno de retos Solo puedo observar Y eso Puede llegar a ser frustrante De algún modo te envidio Yo solo registro eventos Tú les das forma Mejor vuelve antes de que algún amigo tome una mala decisión por su cuenta Respiremos todos profundamente Y mantengamos la cara No, Charles Se acabó Todo esto ha sido muy raro desde el principio Y ahora empieza a dar miedo Ah, relájate Lo digo en serio Nada de esto tiene sentido Odio reconocerlo Pero Kate tiene razón Alguien ha intentado atacar a Herin No sabemos qué ha pasado exactamente Sé lo que vi ¿A oscuras? ¿Crees que me lo invento? Calmaos todos, ¿vale? Dejadme pensar Perdone usted Y... Abandona el escenario nuestro líder seguro e infalible ¿Y eso? Charlie está pensando Pero suena como una rabieta total Es posible Si no arrasamos con este episodio, estamos jodidos ¿Estás de broma? ¿Qué? Solo digo que... Llevo años esperando a que tomes una decisión sobre lo que sea Cualquier cosa ¿Y ahora esto? ¿Es ahora cuando decides pronunciarte? Lo siento A lo mejor estoy loca Pero si Herin dice que alguien fue a por ella, la creo No estamos a salvo Solo era un maniquí ¿Crees que miento? ¿En serio? Creo que estás confusa por lo que viste en la oscuridad Sé lo que he visto Vale Este es el plan Ya tenemos un plan Marcharnos Espera, escucha No podemos sacar conclusiones precipitadas Voy a buscar a Dumet para que lo aclare todo Todo va a salir bien, ¿vale? Y grabaremos lo necesario No ha aparecido en la cena ¿Qué te hace pensar que lo vas a encontrar? Una actitud positiva Deberías probarla Bravo, Charles Tus delirios son unos grandísimos planes Dumet se ha ido Lo vi, ¿te acuerdas? A lo mejor ha vuelto ya O quizá no ¿Tanto daño te haría ser positiva por una vez? Supongo que en cuanto a las ideas de Charlie No es la peor que ha tenido No es la peor idea que he tenido esta noche No te cuelgues tantas medallas Tus prioridades siguen siendo una mierda En fin, voy a... Voy contigo Espera ¿Tienes que irte? Volveremos Prometido Tú, quédate aquí para que pueda encontrarte No me importa lo que diga Estoy harta Sé mis prioridades Kate Me voy Mark ¿Te vienes o no? Erin vio a alguien Vale, tienes razón Lo siento Es que Charlie dijo Aquí no estamos a salvo Eso está por encima del puto trabajo Sí Vámonos Erin, todo saldrá bien Quédate ¿No podéis quedaros mientras hago la maleta? No quiero perder el tiempo Estoy al doblar la esquina Démonos prisa Volveremos pronto Lo prometo No, no Lo siento Sigo asustada ¿Podéis dejar abierto para que me oigáis? Claro Muy bien Genio ¿Y dónde buscamos a Dumet? No busco a Dumet Busco los mejores planos Si acaba apareciendo Genial Joder No te importa nada más, ¿verdad? Claro que me importa Díselo a Kate Sabes tan bien como yo Que si lo preparamos todo Y empezamos a grabar Va a querer estar ahí Idiota ¿El marcador? 180 ¿Qué ha pasado aquí? Pues Ni idea ¿El jardinero sabrá a dónde ha ido Dumet? ¿Has visto el jardinero en la casa? Eso está mal Porque aquí vamos a tocar el interruptor Nosotros ¿No hay corriente? ¿Cómo que no hay corriente otra vez? ¿Onda? ¿Pero qué? ¿Dónde está? ¿Onda? ¿Pero qué? ¿Qué? Mira nada en este piso ¿Qué pasa con la tarjeta? ¿Qué pasa con la tarjeta de Dumet? ¿Y qué? ¿Vamos a cargar algo con eso? ¿El cajón? ¿Quieres ir a la postada de la flor? ¿Y la arregla? Más por arriba Porque esta puerta está cerrada, ¿no? No, esta está abierta Jamie, por aquí Se trata pisando Se trata pisando Os doy la bienvenida al espectáculo de esta noche Oh, ¿qué cojones? Presentado por Grandsem Dumet ¿Dumet? ¿Cómo? ¿No se ha ido? Se ha sido un mal rollo, tío ¿Ya? y 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 como era el nuevo estaba bastante nervioso acababa de terminar la formación y me habían asignado como chofer del famoso criminólogo que había resuelto el caso de arkansas que estaba en todos los periódicos nacionales mi primera impresión fue que era duro y 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 nos quedamos nos quedamos por favor no por favor no dios mio dios mio dame la mano dame la mano joder oh joder joder que he hecho hay que salir de aquí hay que salir de aquí charlie vamos le 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 has visto la máscara que coño era eso estas de coño atrapados dios atrapados que hacemos tirar abajo la puta puerta vale a la de tres uno dos tres sentido tiene hacer eso has oído sí qué está pasando es que ha cambiado todo lo de él joder ah encontraste tu cristal no hagas eso y no te rías de mí perdón no quiero que te cortes esa piedra está muy afilada y bueno es súper mágica es un cristal de amatista ayuda a mantener la calma recubriéndote de energía protectora lo sé me acuerdo si lo sabes no lo llames piedra a lo mejor es que pienso que deberías responsabilizarte de tus emociones y no depender de un cristal para ello quizá tengas razón quizá tengas razón pero no tienes por qué ser tan capullo sí cierto a lo mejor me he pasado un poco lo siento está bien este no es el momento ni el lugar para te contaré algo vale mencionaste antes el trabajo del que pasé pues nunca te conté la verdad sobre qué no se trataba de un trabajo de qué estás hablando mi amigo murray quería montar un estudio en brooklyn bellas artes quería un socio ese es tu sueño sí ganaré cero millones así que pensé que te parecería una locura porque lo sería deberías haber perseguido tus sueños nunca has pensado en perseguir primero tu sueño y hacer que funcione a posteriori claramente no estoy aquí verdad no importa no me parecía lo correcto y lo rechacé no me atrevía a decírtelo no me lo doblan no me lo doblan no me lo doblan no me lo doblan yo supongo que ni se me había ocurrido yo solo que quieres que te diga imagino que esperaba que las cosas cambiaran en el fondo en el fondo lo sigo esperando debiste decírmelo antes lo sé no volveré a pasar por esto y si ahora es diferente venga ya no es probable y lo sabes perdón la verdad es que estoy hecho un lío mejor nos vamos volvamos con erin y larguémonos ya de aquí darían con domete charles parece decidido hablar con él así que quizá sí lo vamos a dejar aquí porque en el siguiente empieza la fiesta ya ahora están encerrados del todo y ahí están los cinco acojonados así que en el próximo vienen las muertes espero que hayáis pasado bien nos vemos en el próximo hasta pronto en el próximo